El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas en lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más, domingo a la noche, haciendo un video rapidito sobre un tema que está dando vueltas. Que es una supuesta posible invasión de aliens. Una vez más con este tema, que bueno, sinceramente yo soy muy incrédulo con esto, pero es interesante y lo traigo a ustedes. Mi opinión, no quiero que cambien su perspectiva sobre las cosas. Sobre este tema, desde hace décadas inclusive está la idea de esta existencia de vida extraterrestre que cautivó a la humanidad de alguna forma, ¿no es cierto? Ojo, yo creo en que hay algo ahí afuera, pero de momento no encontré al menos una prueba que algo que a mí me diga... Mirá, esto es la posta, pero no. Aunque no se han reportado invasiones extraterrestres en la historia de la humanidad, supuestamente no, a menos que no oculten información, muchas personas se preguntan si algún día podríamos ser testigos de una invasión alienígena. Y yo creo que todo es posible, ¿sí? Así que nada, en este video vamos a ver un supuesto, esto también te hago el enganche, un supuesto viajero en el tiempo, uno de los tantos, ¿sí? Que dice que, predice que próximamente va a suceder. Así que nada, gente, muchísimas gracias por estar. Así que, sin más que decir, así comenzamos. Bueno, recientemente estuve viendo muchos TikToks y Reels y Shorts y contenidos cortitos de supuestamente un supuesto viajero en el tiempo. O dice que va a haber una invasión extraterrestre, que es inevitable, no sé qué. ¡Uh! Viene del año 2671. Mirá, oh. Viene de aquella época y se hace un TikTok. Bien, bueno. Entonces investigué un poquito y vi que sacaron de este artículo, esa noticia, ¿no es cierto? Empezó de acá, ¿no? Dice, supuesto viajero en el tiempo, aseguró que en 2023 habrá una invasión extraterrestre. Esta sería la fecha exacta. El TikToker, entre comillas, que viene del año 2671, enumeró una serie de eventos que, según él, ocurrirán este año. La existencia de vida en otros planetas, bla, 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 ¿no? Entonces vamos a lo que nos importa. ¿Qué dice? Bien, en uno de estos expone que el fin de la humanidad está cerca. ¡Oh! Y que con la irrupción en la tierra de los extraterrestres, Alaric, así se llama esta persona, ¿sí? Dice venir del año 2671. Y ya que está acá, alerta que 8.000 personas serán escogidas para ser los salvadores de la humanidad. Mirá, me suena un poquito a una serie. Pero bueno, solo es una cifra de 8.000 millones de habitantes que el mundo superó en un miembro de 2022. Bla, 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 Sarasa, ¿cuál es la fecha? Según Alec dice, en el mundo que llamas hogar, la tierra está al borde de la destrucción, debido a que una especie alienígena hostil y un número definido para personas que van a llevarlo a otro planeta habitable sería el campeón. Mirá vos, elegirá a las mejores personas que mantendrán a todos vivos y de acuerdo con su predicción, será el 23 de marzo del mes que viene. Así de simple. Sería un día en el que esto va a ocurrir. Bueno, esta es una imagen ya clásica. Ante el vaticinio, bla, 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 Sarasa, Zay, Sarasa, Zay, 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 Zay. Se registrarán supuestamente que va a golpear la Tierra y cortará la energía durante seis semanas. Eso puede tener un poco más de sentido, pero no hay que ser un viajero del futuro para saberlo, ¿no es cierto? Y entre otras cosas que si van pausando el video lo van a poder leer. Yo me limito a hacer lo más breve posible con respecto a este video, ¿no es cierto? Y que más que más tenemos, bueno, eso. ¿Y quién es esta persona? Es este, ¿sí? Radiant, Tik, Metraper, no sé qué mierda, Eno Alaric. Bueno, tiene 248 mil seguidores, ¿sí? Y su perfil está netamente en inglés y tiene todos estos videos que cuando quieras lo podés ver. Ahora, yo te pregunto a vos, espectador de mi canal, ¿sí? ¿Qué crees vos con respecto a este tema de los viajeros en el tiempo y de las invasiones alienígenas? Yo recuerdo que Stephen Hawking, si no me lo pronuncié bien, ¿no? Él una vez hizo una prueba con esto de los supuestos viajeros en el tiempo y no logró nada. Así que me genera muchas dudas, más dudas que certezas. ¿Usted qué opina, gente? Su comentario es muy interesante de leerlos cuando lo dejan. Así que nada, y lo respondo a todos, así que nada, gente, muchísimas gracias por ver este video. Corto como siempre, ¿sí? Yo me limito a ser bastante pie a tierra, pero hay quienes creen y hay quienes no, ¿sí? Y si lo crees, yo respeto, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, yo lo respeto. Lamentablemente yo no creo nada de esto, simplemente vine a exponer mi opinión en este video. Así que, gente, muchísimas gracias por estar acá y hacerme el aguante y llegar hasta esta instancia del video. Y yo, como siempre, te recomiendo pasar por mi canal para ver otros contenidos. Intento ser más frecuente con respecto a las subidas de videos. Así que nada, gente, mi nombre es Gustavo Olegre, estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos. Muchas gracias. Bye.